Se encuentra detenido y en manos ya de las autoridades policiales de esta ciudad de Santiago, el joven Cristian Enrique Blanco, quien habría confesado ya a las autoridades el asesinato de Brownie, de Jesús Alcántara, desde la dirección de comunicaciones de la Policía Nacional en esta ciudad, se encuentra allá Elizabeth Almonte. Adelante. Saludos, nos encontramos ahora en el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional con la persona responsable de dar las informaciones a la prensa. Hablamos del Capitán Fernando Pérez Valerio para que nos oriente sobre el caso del joven miembro de la comunidad LGBT reportado como desaparecido y que ayer fuera encontrado su cuerpo en el interior de una cisterna. Si bien se trata de Brownie de Jesús Alcántara, de 27 años de edad, el cual fue ultimado por Cristian de Jesús Enrique Blanco, de 43 años. Esta persona fue reportado por su madre, el obvio Ciso, el 24 de diciembre, como desaparecido. Sin embargo, en el día de ayer, una vez detenido esta persona blanco, él mismo no condujo al cadáver. El cadáver presenta golpe contuso en la cabeza, él mismo no manifestó que estaban juntos en un lugar y que así ocurrieron los hechos. O sea, él indicó que el cuerpo del hombre estaba en el interior de la cisterna, entonces las autoridades fueron e hicieron el proceso. Sí, la misma persona detenida nos condujo al cuerpo. ¿En estos momentos esa persona se encuentra aquí en el comando y entonces cuál es el procedimiento? Sí, esa persona se encuentra detenida para fines de sometimiento, tanto ya la Fiscalía como la Policía Nacional que están a cargo del caso. Ustedes en estos momentos sabemos que han diligenciado otros procesos y que se mantienen al tanto, por ejemplo, del caso del sector Santiago Oeste. Así es. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, mientras tanto, manejando las informaciones que se levantan en torno a este incidente. Recordemos que desde el mes de noviembre, la República Dominicana ha registrado varios incidentes que involucran a miembros de la comunidad LGBTI que la misma ha sido responsable de hacer las denuncias sobre las desapariciones que lamentablemente culminan entonces con fallecimientos. Es lo que tenemos. Regresamos a estudio.